La canción que confrontó a José José y Camilo Sesto. ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre una historia fascinante en el mundo de la música latina. La canción que confrontó a dos gigantes, José José y Camilo Sesto. En este video exploraremos cómo una canción creó una gran controversia entre dos íconos de la música. ¿Qué pasó realmente? ¡Vamos a descubrirlo! José José, conocido como el príncipe de la canción, fue uno de los cantantes más queridos de México. Nació en 1948 y su carrera despegó en los años 70s y 80s con éxitos como El Triste y Gavilano Paloma. Su única voz y capacidad para transmitir emociones lo convirtieron en una leyenda. Camilo Sesto, por otro lado, fue un cantante y compositor español que también alcanzó la fama en los años 70s y 80s. Nacido en 1946, Camilo se destacó por su talento para componer y su poderosa voz. Tenemos recuerdos de sus canciones como Algo de mí Me acostumbré a tus besos y Perdóname Perdóname, perdóname José José, grabó esta canción en 1979 y rápidamente se popularizó en Centro y Sudamérica. La canción habla sobre el dolor de una separación y la desesperación de perder a un ser querido. La controversia surgió cuando Camilo Sesto decidió grabar la misma canción y lanzarla en España. Y si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Esto causó un gran conflicto entre ambos artistas, ya que José José se sintió que Camilo le había fallado como amigo. José José había planeado usar esta canción para introducirse en el mercado español, pero la versión de Camilo Sesto ya había ganado popularidad. Desde la perspectiva de José José, él se sintió traicionado por Camilo Sesto. En varias entrevistas expresó su decepción y cómo esto afectó su relación con Camilo. Para José José, la canción era una oportunidad de oro para expandir su carrera en Europa, y la canción de Camilo lo dejó en una posición difícil. La perspectiva de Camilo Sesto, por otro lado, defendió su derecho a grabar su propia canción. Argumentó que como compositor tenía el derecho de interpretar y lanzar su obra en cualquier mercado. Esta postura generó opiniones divididas entre los fans y prensa. El impacto en la carrera de José José derivó de su intento de introducirse en el mercado español con esta canción, pero la versión de Camilo Sesto ya había ganado popularidad. Esto limitó las oportunidades de José José en España y afectó su expansión internacional. Sin embargo, continuó siendo una figura icónica en América Latina. Al igual para Camilo Sesto, la controversia no tuvo impacto negativo. Continuó siendo un artista exitoso en España y América Latina, y su versión de Si me dejas ahora se convirtió en otro de sus grandes éxitos. Para aquel entonces, la prensa y el público tomaron diferentes posturas. Algunos criticaron a Camilo Sesto por su decisión, mientras que otros apoyaron su derecho a grabar su propia canción. Esta controversia se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación de la época. Analizando la situación, podemos ver cómo las relaciones personales y profesionales pueden complicarse en la industria musical. La lealtad y la competencia pueden coexistir de maneras inesperadas, y esta historia es un claro ejemplo de ello. Según la página La Inolvidable, José José reveló en una entrevista en 1982 que su experiencia en España fue muy desagradable. En una estación de radio lo acusaron de piratear la melodía de Camilo Sesto y cortaron su entrevista después de solo unos minutos. José José también mencionó que Sesto le había dado la canción exclusivamente para que la interpretara en Madrid y se diera a conocer en España. Sin embargo, Camilo decidió grabarla él mismo, cerrando así las puertas del mercado español para José José en ese momento. La actitud de Camilo Sesto fue vista por muchos como un acto de mala fe y una falta de lealtad hacia su colega. Aunque no existía un acuerdo legal entre ellos, José José lamentó la falta de cumplimiento del compromiso moral y de amistad que supuestamente compartían. Esta historia nos muestra cómo incluso en el mundo de la música, las relaciones personales y profesionales pueden ser complicadas. La lealtad y la competencia pueden existir de maneras inesperadas. Es importante recordar que detrás de cada éxito hay historias humanas complejas. Gracias por acompañarnos a este viaje a través de una de las historias más intrigantes de la música latina. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta controversia? ¿De qué lado están? Hasta la próxima. Esto es Intense Studio. Nos vemos en el siguiente video.